Y todos los libros llenos de palabras, y todos los calendarios llenos de días, y todos los ojos llenos de lágrimas, y llena de nubes la cabeza de todos los mares, y llenos de coronas y puntapiés todos los relojes de arena, y de jirafas molidas todos los pechos condecorados, y todas las manos llenas de verano y caracoles marinos, y todos los dormitorios llenos de manojos de explicaciones, y de pantalones disecados, las sillas de todos los prostíbulos, y todos los huecos llenos de público, y todas las camas llenas de electrocutados, y todos los animales llenos de espíritu y pánico, y de feroces gritos, los árboles de todos los aserraderos, y todos los tribunales llenos de testimonios, y todos los sueños llenos de sacacorchos, y llenas de chicas, todas las estrellas, y todos los libros llenos de palabras, y todos los calendarios llenos de días, y todos los ojos llenos de lágrimas, y todas las peceras, y todos los pupicles, y todas las cenas íntimas, y todos los razonamientos llenos de indudables edificios, y toda la primavera llena de moscas y crisantenos, y llenas todas las iglesias, y todos los calcetines, y todas las peluquerías, y todas las mujeres llenas de gloria, y llenos de gloria, también todos los hombres, y todas las perreras llenas de ángeles, y todas las llaves llenas de puertas, y todos los bazares llenos de ratones, y llenos de barrendeos, todos los cuadros, y llenas de estiércol, todas las escobas de la patria, y todas las cabezas llenas de radiografías e intrínguis, y llenas de luz, todas las subestaciones eléctricas, y llenos de amor, todos los manicomios, y todos los cementerios, llenos de salvavidas.